Panter Barcelona y Unanue se verían las caras en la gran final del primer torneo de veteranos rosa del Tepeyac. La verde grama esperaba ansiosa a ambas escuadras que afinaban sus armas previo a la batalla en un ambiente de aparente calma. Rodó la pelota y comenzaron las hostilidades, mientras en la tribuna llegaban los invitados especiales. Y aunque en el primer tiempo hubo poca acción, todo se guardó para la parte complementaria. Unanue pegó primero con un remate de Oscar Linton. Sin embargo, minutos después, Joel Búfalo Cruz dio un testarazo para la remontada. Con la caída del gol, Panter se lanzó al frente pero con la mira descompuesta. Llegó el alargue y Unanue cobró el premio a la paciencia. Sin embargo, el triunfo se vio apacado por las polémicas arbitrales, tras un penal que no fue marcado en el clímax del segundo tiempo extra. Unanue se coronó campeón de la primera edición del certamen y uno a uno los jugadores recibieron su presea y tocaron la gloria.